Hola otra vez, Nuevo Economía. Estamos hablando de Promujer, de microcréditos, de microfinanzas en la región. Y algo importante es que en los últimos años, como les decía al principio, este tipo de actividad ha tenido una gran transformación. Que tiene que ver mucho, entiendo Carmen, con que los que proveen, los microcréditos han descubierto que es algo interesante como negocio, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso. Es un tema delicado, es un tema que ha traído muchísima consecuencia negativa. Y es un desafío fundamental de Promujer marcar una diferencia. A nosotros, otra vez te digo, el servicio de microcrédito, el servicio microfinanciero es un medio, no es un fin lucrativo para la institución. Es un medio para lograr el desarrollo. Frente a la realidad de que existen más de 160 millones de personas en Latinoamérica que viven por debajo de dos dólares al día, no podemos darnos el lujo en Promujer de ver la actividad microfinanciera como un fin en sí mismo o como un fin de conseguir enormes retornos financieros. Promujer está dedicada a ser una entidad rentable, a tener retorno de nuestra actividad, rentabilidad, pero sí de reinvertir eso en lograr nuestra misión, en poner nuestra misión a la práctica. ¿Cómo han impactado la entrada de las instituciones financieras establecidas? Porque han entrado las más importantes, todas y todas están haciendo microfinanzas, llámalo como quieras, pero dando créditos. ¿De qué forma ha influido eso en vuestra actividad? Yo diría que es una de las causas por las cuales hay sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento de las clientas. Eso no hemos hablado, pero es un tema muy importante. Muy importante. Y es nuevo. Alguna vez hemos hablado tú y yo que no existía al principio para nada y ahora hay muchos casos de particulares con muy poco dinero, con problemas serios de que no pueden pagar el tipo de... Exactamente, porque al principio les es muy fácil sacar un nuevo crédito pensando que lo van a invertir en su negocio, pero el vencimiento del nuevo crédito viene. Entonces la tentación de usar un crédito para pagar otro crédito es enorme. Y sobre todo ahora que se están haciendo prácticas muy poco éticas de... Hay instituciones excelentes, hay instituciones bancarias que lo están haciendo en forma excelente. No podemos satanizar a todo. Sí, eso también es importante decirlo porque, vamos, decirlo yo que decía antes lo de esta diferencia, pero están haciendo una función muy interesante porque están bancarizando a un sector importante de la población. De acuerdo, de acuerdo. Pero es muy distinto a lo que hacéis vosotros, por ejemplo, ¿no? Es distinto, es muy distinto, ¿no? Entonces, pero creo que es importante diferenciar aquellas entidades que hacen microcrédito, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, pero las que hacen en forma responsable y ética a las que hacen solamente para generar enormes dividendos en sus medios. En el caso concreto de Promujer, ¿tú cómo estás viendo el futuro, lo que viene? Es muy interesante lo que viene, José Antonio, y yo estoy apuntando a que el futuro de Promujer va a ser aún mucho más estelar. El fortalecer la entidad, el invertir en una mejor estructura con un equipo mucho más sofisticado, con la dirección de Rosario Pérez y con un equipo maravilloso de profesionales en recursos humanos, en tecnología, en nuevos productos, en nuevos procesos, va a llegar a Promujer a los próximos 20 años a una historia de éxito total, y ya no con un millón de mujeres y de socias participando, sino muchas más. Y en el tema de países, nos tenemos que ir enseguida. En países, ¿pensáis en otro tipo de estructura? Absolutamente. Sí. Absolutamente. ¿Estáis ahora, vamos a repasarlos, Bolivia, Argentina, México, Perú y Nicaragua? Exacto. ¿Y el futuro? Tenemos ambición de llegar a muchos países, pero yo creo que es muy importante centrar el crecimiento, no tanto en números, sino en calidad. El gran desafío es que Promujer logre la calidad de los servicios para lograrle impacto a nuestros clientes. Y México también, no sé si lo he mencionado, también estáis. Sí, sí, está en México. Bueno, pues con México nos vamos. Carmen, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto. Fue Carmen Velasco, cofundadora y directora de Promujer. Y a ustedes, ya saben, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y si quieren, nos vemos con más en siete días, aquí en Globo Economía. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!